La Villa Olímpica se llenó de luces y es que nuestro preciado público nos sorprendió este 25 de diciembre con un llenazo total, donde fue imposible caminar entre la multitud. Nuestro público siempre al pie de la bandera, disfrutando del karaoke navideño de HCH en la Villa Olímpica con nuestros mejores presentadores, en esta ocasión la bella Carolina Lanza, César enamorado y el que muchos quisieran saber quién es, el verdugo. Damaris Reyes inició con la canción Qué bello de sonora dinamita. Alfonso Álvarez con el corazón partido interpretó la canción que hace llorar a muchos, Mi sueño de los temerarios y Carolina Lanza fue su inspiración. Secreto de Amor de Marco Antonio Solís, interpretado por Edwin González, quien cantó con mucha inspiración ante el público, uniendo a bailar a nuestros presentadores, al apreciado público con la canción Suavemente de Elvis Crepo, interpretada por Daniel Maldonado. Llevándose el segundo lugar, quien se ganó el apoyo del apreciado público fue Alejandra Funes, con la canción Qué bello de sonora dinamita. Ganándose los 5.000 lempiras en efectivo con el apoyo del público, Marta de Vicente nos interpretó la canción Basta Ya de Jenny Rivera, quien muy feliz recibió su premio de los 5.000 lempiras en efectivo. Llevaré la dignidad de no caer más en tu juego, haré de todo mi interior nuevo sendero. Siento muy alegre, muy contenta, bendecida, la verdad no me lo esperaba y es una bendición y estoy feliz. Recuerda que hoy está totalmente invitado a disfrutar del karaoke navideño de HCH en la Villa Olímpica, en punto de las 6 de la tarde, no se lo puede perder. Muchas gracias Honduras, gracias por demostrarnos ser 100% HCH, los llevamos en el corazón, una noche que queda marcada en el gigante de las tres letras, HCH. En cámara de Alejandro Aguilar, en la edición de Gustavo Cortés, para HCH Noticias, reportó Susan Torres.